Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Seguro que a muchos de vosotros, al igual que a Marcafetas, os gusta indagar, investigar, aprender, al menos dentro de nuestras posibilidades, digamos, de las nuevas tecnologías que van saliendo, saber, digamos, en qué nivel puede estar, digamos, el ser humano en cuanto a eso, a tecnología más allá de lo que usemos. Daros cuenta que la tecnología está tan avanzada que, bueno, todos tenemos, o la mayoría, un teléfono que, bueno, de uno u otro precio, evidentemente, todos llevan una tecnología inmensa para eso. Para hace cuatro días, o sea, lo que hoy nos ofrece cualquier teléfono móvil de estos que usamos, armáforo o como le queramos decir, pues, es evidentemente tecnología de ciencia ficción para eso. Hace apenas unas décadas, muy poquitas, un par de décadas o tres. Yo recuerdo, pues, eso, cuando veía películas de ciencia ficción de que era más joven y decía, bueno, ¿y esto cuándo llegará? Esto de estar hablando con alguien, pues, eso, una pantalla y demás. Cuando el teléfono ya era algo que nos asombraba, por decirlo de alguna manera. Ahora, ya digo que las nuevas tecnologías nos ofrecen increíbles ideas y ya digo, todo es cuestión de un mismo descubrimiento según quien lo, eso, maneje, quien lo evolucione, pues, es como una planta. Bueno, si tú la dejas a su amor, crece de una manera y si le haces una poda u otra, o le haces una cosa u otra, pues, crece de otra. La puedes ir guiando. Pues, la tecnología, los descubrimientos, pues, pasa, pica más o menos. Bueno, vamos al tema un poco, que me lío como siempre. El tema está en que últimamente dos noticias que están saliendo mucho, bueno, se están moviendo mucho por internet, son, por ejemplo, el nuevo, digamos, hormigón, que, digamos, está o ya se ha descubierto, quizás ya se tiene la fórmula, incluso eso, la buena, por decirlo de alguna manera, pero bueno, en principio hay rumores y demás de que se podría haber ya logrado ese hormigón autorreparable, ya digo. En principio, se piensa utilizar, daros cuenta que son tecnologías que las están ensayando, las están investigando, pues, eso. Grandes corporaciones y, en principio, ya digo, se quiere utilizar, se quiere empezar a utilizar con fines militares, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, para los hilos estos donde guardan misiles y, bueno, armas de todas clases y demás, pues, esos hilos fabricados con un hormigón que sea autorreparable, evidentemente, pues, o sea, va a ser un, unos sitios, unos búnkers, no digo que indestructibles, pero seguramente que muchos se acercan, aunque ya digo, con las tecnologías que hay, nada es indestructible, otra vez me he trabado la lengua. El tema está en que, muchachos, ya digo que este hormigón, pues, se trata, al igual que pasa con nuestro cuerpo, que los glóbulos blancos de que nos hacemos una herida, pues, van, eso, a reparar esa lesión, a intentar repararla o a taponarla y demás, pues, al igual pasaría, digamos, con este hormigón, fabricado, digamos, con, de una forma, digamos, mixta, mixta, porque llevaría, eso, un tipo de hormigón, evidentemente, de gran calidad y demás, con un armado, seguramente, de, de, lo que le quisieran meter, eso, para reforzarlo, pero, la cuestión está en que llevaría una especie de, bueno, de sistema de hongos, de bacterias y demás, hay investigaciones de ambas versiones, por decirlo de alguna manera, o una combinación de ellas, ya digo que los trabajos finales los saben los que los hacen, nosotros tenemos eso, unos apuntillos y eso, pues, ideas para desarrollar, posibilidades y demás. Ya digo que este hormigón ofrece, bueno, unas cualidades, nos ofrece unas cualidades, evidentemente, que si se aplicaran luego, por ejemplo, a las construcciones de eso, de viviendas, de edificios, de demás, pues, evidentemente, serían mucho más resistentes, por ejemplo, imaginar en lugares donde hay muchos terremotos y demás, pues, las construcciones con este hormigón, hasta un punto, en principio, pues, serían unas construcciones que se autorrepararían, entonces, los daños, en principio, no serían tan grandes como podrían ser en construcciones normales. Ya digo que nos ofrece, de momento, ya digo que creo que se va a usar simplemente con usos militares, o se está usando, y después, pues, las aplicaciones que hagan, pasa, lo que os he dicho, los móviles, o sea, un móvil tiene muchísima tecnología dentro y, bueno, las van descubriendo, nos las van metiendo sin que nosotros nos demos cuenta, hay tecnologías basadas en cosas que, bueno, son mucho mayores, pero, bueno, con un poquito de esa tecnología, pues, por ejemplo, nos hacen estos móviles de hoy en día, que tienen, pues, eso, cualidades de ciencia ficción hasta hace apenas, eso, unos años. Ya digo que otra de las noticias que se está moviendo mucho por Internet, bueno, todo esto de las inteligencias artificiales, que pasa igual, hasta hace escasamente unos años eran, bueno, eso, historias de ciencia ficción, utopías, más tarde empezaron a verse ya, eso, historias, por ejemplo, libros, distópicos, películas distópicas, Black Runner, Terminator, por poner dos ejemplos de películas conocidas. O sea, tecnologías que nos llevan a formas de, eso, formas pensantes, que no son, digamos, biológicas, al menos en cómo nosotros conocemos, eso, la biología. Daros cuenta que las inteligencias artificiales, hay un montón de películas en las que nos muestran, pues, distopías, historias distópicas, posibilidades que podrían ocurrir si la inteligencia artificial tomara de alguna manera, de una forma, digamos, rápida o más lenta, digamos, poco a poco, se instalara en la sociedad y, evidentemente, si se instalara, sería para tomar, en principio, un poco el control. Imaginaros inteligencias artificiales que manejara los hogares, con tecnología, incluso eso, los negocios, los trabajos, miles de trabajos que desaparecerían, eso, con esa inteligencia artificial. O sea, hay un montón de posibilidades que podemos ver, digamos, unas buenas y otras quizás no tan buenas, al menos para una parte de la sociedad, quizás para gente que rentabilice estas ideas, estos descubrimientos, estas tecnologías, evidentemente, es la gallina de los huevos de oro. Pero, evidentemente, si esa inteligencia, imaginaros, por ejemplo, es un ejemplo que os pongo, todo el tema este de las empresas estas de telefonía, internet y demás, que instalaran eso, una especie de inteligencia artificial, con numerosos servidores y eso, esos números de teléfono y que esa inteligencia artificial fuera la que nos atendiera siempre, porque prácticamente ya es así. O sea, aunque no es así, prácticamente sí es así. Entonces, estas tecnologías seguramente que a todos estos temas serían unos de los que en principio antes aplicarían y evidentemente dejarían eso sin trabajo a muchísima gente. Al igual que ese hormigón armado dejaría muchos albañiles que se dedican a reparar eso, construcciones viejas y demás, pues cada vez habría menos necesidad de mano de obra de eso, de reparación, porque si los edificios se autorreparasen, en principio, pues se necesitaría menos mano de obra, por decirlo de alguna manera. Luego está el tema de que, pues bueno, daros cuenta que últimamente se están viendo, digamos, preguntas que se le están haciendo, digamos, de alguna forma a esas inteligencias artificiales, que ya, eso, se están introduciendo en nuestras vidas a un nivel u otro, unos usando las otras, viendo cómo las usan y viendo, digamos, los posibles usos que se les pueden dar. Por ejemplo, esas preguntas que se les están haciendo, ¿cómo exterminar a la humanidad? Por decirlo de alguna manera. Ya digo que esto de las inteligencias artificiales y el control de la humanidad por una inteligencia artificial, por eso, la rebelión de las máquinas, por decirlo de alguna manera, es una posibilidad, es una distopía, no es ninguna utopía algo, eso, que es imposible que pase, o casi imposible, es una distopía, es algo que está dentro de las posibilidades de la evolución de esa planta, por decirlo de alguna manera, de ese descubrimiento, de esa tecnología. Daros cuenta que películas, ya digo, Black Runner, Terminator, son dos películas que, eso nos ponen, bueno, luego por ahí hay un montón de películas, pues eso, que cogen esas ideas y las retuercen para un lado o para otro, inteligencias artificiales que es eso. Ya son el centro neurálgico de control del mundo, nos controlan, nos juzgan, son los que manejan a las fuerzas de seguridad, por ejemplo, ya son las fuerzas de seguridad eso. Prácticamente también inteligencias artificiales conectadas a ese gran punto neurálgico, todo eso. Hasta hace unos años, al menos para muchos, o la mayoría era simplemente eso. Ciencia ficción, hoy en día, pues quizá no sea, no lo sea tanto, porque está dentro de las posibilidades de la evolución de las tecnologías que se están desarrollando. Quizá aquellos que se adelantan con sus historias y demás, sus libros, sus películas y demás, siempre a los acontecimientos, por ejemplo, tecnológicos que vendrán en el futuro, quizá son pensantes o son los que inician de alguna manera esos descubrimientos que son luego en el mañana. Porque son los que ponen la idea y de que alguien pone la idea, pues siempre hay alguien que dice, bueno, ¿y esto será posible? La ciencia, las capacidades de los científicos y las tecnologías que les ayudan son, hombre, no digo que infinitas, porque el infinito es muy grande. El universo es mucho mayor, como digo por ahí en alguna de mis frases, el universo es mucho mayor de lo que nuestra limitada percepción puede ni tan siquiera, quizá ni imaginar siquiera, ni llegar a imaginar. Aunque imaginaros, si todo lo que nos podemos imaginar ya es eso, fantástico, ficticio y demás, pero en medida también posible, ¿hasta dónde podríamos llegar? Ya digo que hay cosas que te ponen un poco nervioso, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que hormigón que se autorrepara, robots, inteligencias artificiales que, bueno, pueden llegar a tener tanto una sabiduría como unos medios en su poder, que cualquier pequeño fallo de cualquier historia, pues eso, puede llevar a caer a la humanidad a los pies del control de las máquinas. O sea, no es ninguna, ya digo, utopía, es una posibilidad. Pero ya digo, estamos hablando del hormigón, pero imaginaros, por ejemplo, tecnologías también, por decirlo de alguna manera, como el grafeno, un material, eso, prácticamente indestructible, ya que estoy con indestructible esta noche, un material prácticamente indestructible, con unas cualidades, unas posibilidades, eso, inmensas, tanto a nivel energético como a nivel de eso, es un material muchísimo, se dice que eso, son 200 veces más duros, por ejemplo, que el hormigón, que el acero y demás, o sea, y es una capa finita de eso, de grafito, por decirlo de alguna manera, aunque no precisamente, pero eso, o sea, como un pintarrajo con un lapicero, a un nivel, digamos, eso, científico, pues es un cristal, una especie de cristal moldeable, se puede usar eso para pantallas, por ejemplo, para que hagáis una idea de móviles, que simplemente con esa pantallita, además de la dureza que nos haría que no se rompería jamás el móvil, o sea, porque tiene una dureza, ya os digo, mucho más duro que el acero, el hormigón y demás, incluso que eso, que el diamante, pero es que además tiene unas capacidades de absorción de energía y demás que esa misma pantallita ya se podría usar eso para prácticamente lo que es cargar el móvil, para proporcionarle energía, eso, casi inacabable, por decirlo de alguna manera, a muchos niveles, o sea, es que se puede utilizar eso de la captación de energía, no es simplemente de una forma, se puede captar, además del sol, pues eso, de la calor, o sea, de mil formas. Ya digo que ya juntamos tecnología robots con inteligencia artificial, una inteligencia inmensa, porque todo lo que nosotros podemos buscar, por ejemplo, en internet hoy en día, y quizá muchísimo más, está simplemente a eso, a un clic, al igual que nosotros, bueno, pensamos y recordamos y demás, pues eso, lo tiene un clic, no lo tiene que buscar, está ahí, en su memoria inmediata, o sea, es, eso, es ser más sabio del mundo seguramente, si llegan a conectar, digamos, una inteligencia artificial, verdaderamente a todos los datos disponibles de la humanidad, pero es que ya os digo, un robot con una inteligencia artificial inmensa, y materiales como el grafeno, que son, digamos, autorreparables como el hormigón, o sea, al igual que el hormigón, este que dicen autorreparable, pues el grafeno, o sea, una lámina de grafeno, una cúpula de grafeno, por ejemplo, para proteger, como esta película de la cúpula, una especie de cúpula para proteger una ciudad, o por ejemplo, un lugar militar, o sea, no digo que indestructible, pero eso, y con distintas capas, pues ya digo, puede romper una, pero es que mientras que rompen la otra, esa ya se está reparando, y... Robots super sabios, super capaces, y... materiales, con los que se pueden fabricar robots, perfectamente, y ordenadores, bases de datos, y demás, con unas capacidades, tanto de eso, de absorción de energía, como de... circulación de datos inmensa, y... eso, muchachos, es que se diga, a mí me se ponen los pelos de punta, una inteligencia artificial, que se le vaya un poco el este, y... no sé, ya no están que la fabrique el hombre, es que si una inteligencia artificial empieza a juntar datos, eso, quizá no tenga todas las ideas, tiene todos los datos, pero no todas las ideas, pero ya digo, los seres humanos nos estamos encargando de dárselas, estas ideas, con esas preguntas de cómo exterminar a la humanidad, cómo controlar a la humanidad, o preguntas de esas, empieza a darle vueltas y dice, bueno, yo sí, eso, por ejemplo, ese tipo de películas, esa inteligencia artificial, y las ve, eso, como distopías, como posibilidades, y dice, bueno, vamos a ver, si yo avanzo y tengo... al ser humano me va a querer quitar del medio, hay tecnologías, hay materiales que me autorrepararía, pues, eso, hago una inteligencia artificial, de materiales que se autorreparen, con todo el poder, conectada a todos los centros de datos, y el control del mundo, o la destrucción del mundo, eso, en sus manos, por decirlo de alguna manera, ya digo, te se ponen los pelos de punta, muchachos, yo creo que, eso, eso, historias distópicas, las posibilidades, de las que luego, quizá, no todas, suceden, o casi ninguna, o sí, quizá está el universo de las posibilidades, y lo que no sucede es eso, en un universo sucede en otro, paralelo, quizá, eso es eso, el mundo cuántico, la realidad cuántica, todas las posibilidades, quizá, a un mismo tiempo, son, como el gato de Rödinger, si puedes abrir la caja, tú eres el que, a la final, eres el que, descubres, o ves al gato, vivo o muerto, antes de abrirlo, no lo sabes, por decirlo de alguna manera, está el mundo de las posibilidades, bueno, muchachos, no, me lío más, cuatro ratillos, cuatro apuntillos, la digo, para estar un poquito, al día de las posibilidades, que se le pueden, a la humanidad, para ir tomando conciencia, de que todo tiene dos caras, cualquier invento, cualquier descubrimiento, del ser humano, seguramente, se puede utilizar, de una forma fantástica, al nivel de eso, de que el ser humano, prospere, y el bienestar del ser humano, pero evidentemente, si echamos la vista atrás, en la historia, la mayoría de los grandes descubrimientos, han sido eso, para castigar al ser humano, por decirlo de alguna manera, eso, que ya hemos hecho un ratillo, muchachos, os recuerdo, que, el otro día, el sábado, subí, el, el primer videoclip, en, Macapeta Música, del primer álbum oficial, ese hilo que nos une, tanto el disco, o sea, tanto la canción, ese hilo que nos une, como, el álbum, también, ese hilo que nos une, estoy un poco, y con las palabras, un poco que me trabo, eh, estoy nervioso, bueno, muchachos, eso que os digo, que, ahí tenéis el estreno, de ese hilo que nos une, un videoclip, bueno, que os voy a contar yo, como decía el otro, y, que ya hemos hecho un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú.